Como ejercicio académico de mejoramiento del proyecto educativo de la caja de la luz, se propuso un dispositivo para ampliar el estudio de fenómenos y propiedades de la luz. Para cumplir con los objetivos, diseñé el siguiente experimento de evaluación cualitativa en el que se mostrarán algunas propiedades de la luz y sus aplicaciones. Esta vez estudiaremos el efecto estenopeico y la descomposición de la luz. El efecto estenopeico hace parte de nuestra vida cotidiana. Un ejemplo es el funcionamiento de la pupila del ojo humano. Una afección ocular puede causar que la retina del ojo humano no funcione de manera adecuada. La luz que se proyecta en la retina es capaz de enfocarse en un punto estable y su afección produce visión borrosa tanto de lejos como de cerca. La descomposición de la luz también puede ser estudiada. Isaac Newton descubrió en el siglo XVII que el espectro de luz visible se podía descomponer en siete colores, del violeta al rojo. Para obtener luz blanca, basta recrear el espectro visible usando distintas longitudes de onda como el azul, verde y rojo. En eso consiste el RGB, red, green, blue, el modelo aditivo que usamos para representar colores en dispositivos electrónicos, TV, ordenadores y cámaras. Con el fin de experimentar con el efecto estenopeico y la descomposición de la luz, se desarrollará la siguiente actividad. Aquí les dejo los materiales para tenerlos en cuenta. Luego de construir una tira de luz LED con los materiales, procedemos a configurar la luz para que todos los LEDs tengan aproximadamente la misma intensidad. Ahora, como procedimiento, se ubica la tira de luz LED sobre la base para el mismo y finalmente el tablero de proyección. Enciende la tira completa de luz LED y observa qué sucede. ¿Se puede ver cada color de la tira de luz por separado? Esto dependerá mucho de la ubicación de los LEDs y de la intensidad de los mismos, pero se puede ver que la unión de los colores produce un as blanco de luz. La eficacia de los resultados dependerá del montaje correcto de los LEDs y su intensidad. La combinación de colores desde luego se puede ver mejor cubriendo un LED a la vez. Al cubrir el LED azul, se aprecia la combinación del color rojo con verde formando un amarillo. Al cubrir el LED rojo, se mezclarán azul y verde formando cian. Al cubrir el LED verde, se hará la mezcla entre rojo y azul formando un magenta. Ahora instala la placa con el agujero estenopeico entre la tira de luz LED y el tablero de proyección. ¿Se aprecian los tres colores por separado? Se pueden distinguir los tres colores por separado acercando o alejando el agujero estenopeico. También logramos alejar o acercar cada color. También se pueden ver tres sombras, una roja, una verde y una azul. El agujero estenopeico logra enfocar cada as de luz por separado, haciendo más fácil distinguirlos. Esta es la forma en la que trabajan las pantallas RGB, configurando el color de cada pixel formando una imagen. Gracias por ver este video. Hasta la próxima.